El otro día chicos en Fortnite había un torneo de estos activos que ponen a tarde para que la gente pues rejardee y del máximo Yo básicamente este torneo no lo jugué, ¿vale? Pasaron dos horas desde el inicio de este torneo y decidí jugarlo para grabar un vídeo Únicamente me metí para grabar un vídeo para ver si podía ganar una partida contra gente que estaba empezando a jugar en ese momento ¿Qué es lo que ocurre con estos torneos? ¿vale? Yo igual, veis esta partida, la partida está guapísima Había gente bastante buena pero también había gente que quizás no era tan buena Es un torneo en el que lo juega gente buena, ¿vale? Eso siempre, los torneos de Fortnite la gente de rejard lo juega Pero la diferencia es que si tú juegas dos horas más tarde, la gente que es tryhard ha empezado a jugar dos horas antes Y por tanto está mucho más arriba de la clasificación, prácticamente imposible que te los encuentres Pues yo decidí meterme una partida porque tenía un hueco libre y digo, hostia, voy a meterme después de dos horas Y vais a ver la partida que me saqué, es cremita, orito del bueno Al margen de eso deciros que al final de esta semana voy a publicar un mapa que hemos hecho junto a Fortnite de creativo Es un mapa hecho única y exclusivamente para vosotros, para que participáis, hay premios para los mejores Así que estaros pendientes en el fin de semana porque haremos el anuncio y podréis jugar el mapa de creativo Bendito Vaises y todo el escuadrón Así que activar notificaciones, suscribiros al canal y estar pendientes de todo No me voy a enrollar mucho más chicos, espero que disfrutéis el vídeo y nos vemos mañana Como siempre con otro vídeo, chao, chao Creo que caigo literalmente perfecto, en plan, me refiero, no hay un lugar mejor para caer que como he caído yo Porque caigo directamente en el tejadito, chill, tranquilito Está viniendo gente, sí, está viniendo gente, veis que más rápido que yo era imposible que viniese A ver que soy yo que juego una pistola verde Hay una táctica allí, hay una táctica allí verde chicos Dame esto Dame esto, brutal Voy a pillar este cofre y voy a por la táctica en un momento, creo que es muy clave hacer esto Uff, una pam, no, es que me refiero a la táctica Están pegando ya, tío, va a sacar escudo, tío, va a sacar escudo, tío, no, tío, no Me pido esto Nos pillamos esto Dame algo de minis, por Dios, te lo pido Brutal Vale, me dejo esto aquí Vamos a pillar esto chicos, escudo de 50 Y vamos a matar, esta partida voy a jugar no agresiva No, en plan, literalmente no voy a parar de rushear Sobrevivo, claro Si no sobrevivo, pues me comeré un pequeño Perfecto, muerto este hombre Si llevas un alpón me lo llevo niño, me lo llevo más rápido que cante un gallete ¿Era este el que se ha matado con el otro? Pues estoy yo loco, de la cabeza No te quiera alguien más Sí, hay gente Está justo abajo Está literalmente abajo chicos Ya le veo Segundo Let's go Baby Let's fucking go Vale, vamos a pillar esto Me llevo los miniscudos, brother Muchísimas gracias Vamos a pescar Y nos vamos ya, de ya, de ya O sea, esta partida Chicos, no sé, quiero acabar con 10-12 kills Algo así Porque al empezar el torneo la gente no es excesivamente buena Que llevo en contra la típica que se ponga a jugar igual que yo hasta ahora, ¿eh? Pero puede ser raro Y hay un tío allí Que lo acabo de ver Pero es que antes me apetece pescar unos pescadetes Y irnos full de loot Voy a pillar la barca rápido Me acerco Ah, hostia, hay una llama allí chicos Hay una maldita llama allí Quiero pillar, ¿eh? Madre mía, el loot que llevamos, gente Madre de Dios el loot que llevamos Llevamos dos pescados aquí O sea, llevamos cuatro pescados y los minis ¿Esto llega? Hostia, brutal Y escudo de 50 Vamos, hay que dejarlo, chicos Voy a dejar el escudo hasta aquí Me llevo los minis ¿Cuántos son? Uno Lo dejo 100% Lo que voy a hacer es hacer así Súper rata Hacer así E intentar taparlo y que no se vea Vamos, se ve igual Por saco Vámonos, chicos Por aquí debería haber gente, ¿eh? El camión que no lo han pillado El de escudo Mira, hay un tío allí abajo Hay un tío allí abajo, chicos Lo acabo de ver en la casa aquella A ver si le podemos explotar ¿Me ha visto? No, 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 no Había visto yo Había visto Let's go, baby Let's go ¿Sabes lo que me pasa, tío? Que tengo el botón de resetear Pero si lo doy para arriba Se me cambia de arma Y eso a veces me juega mal las pasadas Que no me gusta que me pasen Y me pasan, me pasan, chicos Me pasan y realmente no me gusta Que me pasen en absoluto Voy a ir a romper simplemente El camión de escudo Bueno, estamos en zona En verdad, igual no lo debería ni de romper, ¿eh? Voy a buscar más gente O sea, todo clarísimo Chicos, vamos a hacer la pequeña táctica De la... De... Del arbolillo ¿Cuál es la táctica del arbolillo? Estamos literalmente en medio de la zona, ¿vale? Literalmente en medio Entonces lo que vamos a hacer es esperar aquí Y cuando venga alguien a esta casa Porque yo creo que a esta casa Van a venir 100% estando en medio Le aparecemos y lo reventamos Mientras tanto Nos toca esperar Gente, he visto que... Literalmente... Eeeeh... ¡Uhú! ¿Otra vez? ¡Uhú! ¡Ojo! Hostia, 21... 21 solamente ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡A lidar a tu casa! ¡Máquina! Vale, vamos a pillar esto Hostia, que me caigo La táctica Me voy a quedar esta táctica Porque es que esta táctica Está tan OP En plan, esta táctica está tan OP Realmente no la quiero yo ni procesar He pillado todo luz de este tío, creo Si no me equivoco Así que vámonos, chicos Lo bueno de estar aquí en medio Es que como no nos hagan focus O sea, como no es de por dispararnos En plan a muerte Aquí somos los reyes O sea, se les va a acelerar como Tres zonas aquí fácil, eh Quiero ver si veo el típico rotando por aquí Ahí hay una caseta ahí Me apetece más ver Si viene el típico andando, ¿sabes? Si viene alguien andando Ahí es cuando vamos a intentar aprovechar Se están reventando Que flipas, chaval Tres puntitos ¡Let's go! Let's fucking go Ocho puntitos esta partida Esto es lo que yo quería, chicos 22 de escudo Que le damos así rápido Tío, ¿tienes un tío? Es que no sé si llevan lanzacohetes, gente Ese es el problema ¡Madre mía la zona, chaval! ¡Madre mía la zona, gente! Y toda esta peña tiene que venir delante Toda esta gente tiene que venir, chicos Y no sé si delante tiene que venir peña Estamos muy bien colocados, tío 22 más Que tampoco quiero que me queden metan la bala por el ojete ¿Sabes lo que tengo que decir? En plan, te refiero Tampoco quiero que eso suceda, ¿no? Uy, uy ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace aquel, bro? Ahora lo que le tiramos Tío, te está enganchando otro pavo por ahí, tío Es que no me lo creo Ah, ya le han tirado, nice No me viene nadie por atrás, de verdad No me lo podría creer ¿Por aquí tampoco? Tengo muchas balas, ¿eh? Para gastar, gente Muchísimas balas para gastar En plan, una locura, de hecho La putada es que se me va a hacer ahora en el centro Y ahí vamos a derrotar un poquillo No me dispares, tío Te lo pido, por favor En plan, no dispares Yo sé que te he tocado mucho los cojones Yo lo reconozco O sea, yo lo sé Si me disparases Yo te lo prometo Lo entendería Pero, joder Déjame vivir, ¿sabes? 24 más Por favor, si yo lo estoy disparando Disparadle vosotros también Si lo estoy disparando, bro Lo estoy gastando material No te das cuenta Que lo estoy gastando más, bro Claro, está blanco Me quieren disparar a mí Son tontos, tío Arrotaremos, ¿eh, chicos? 22 más Esaquil era mía, tío Esaquil me la he cocinado yo Como un crack ¿Hay gente ahí dentro? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahora Sí, había gente, había gente Me va a salir No sé si me va a salir Vamos a pillar madera Vale, cuidado con este hombre Quiero explotarle, ¿eh? Me subo aquí a la casa Vale, hacemos así Y hacemos así ¡Somos los reyes del mambo! ¿Puedo disparar ahí en este tío o no? ¿Nadie le va a disparar a este hombre? Pregunto, ¿eh? A ver, segundo Te lo explico así rápido Perfecto No le he dado Por esto Chicos, nos quedan tres, ¿eh? Y esta partida pinta muy, pero que muy bien Cuidado, he dado de cierre la zona Esto es importante ahora He dado de cierre la zona Es muy importante ¡Ostras! Voy a hacer una cosa Voy a venir aquí Voy a venir aquí Me voy a llevar esto Me voy a llevar todo esto Y me voy a ir yendo ya Porque somos los reyes, gente ¡Porque somos los malditos reyes! Y bien, estamos jugando esto, por favor Ahora es que lo tenemos que mantener aquí a la peña, ¿eh? A raya Vale No, eso no puede pillar el high, tío Vamos, está blanco Está blanco, brother ¿Me mató? No sé Vale Eso fuera Se sigue al suelo Es un friki que flipas Muerto este Me queda este, chicos A ver qué hacemos Paciencia, ¿eh? Me llevan anza cohetes Cuidado Vale Cuidado Cuidado Se muerto ¡Vamos! ¡Vamos, chavis! ¡Madre mía, qué partida, bro! ¡Vaya partida! De verdad, ¿eh? Yo os juro que he dicho Estoy muertísimo Este tío con anza cohetes No me voy a dejar curarme Ni de loco Vamos Estaba un tiro, chaval ¡Uh! ¡Let's go!